De nuevo otros tres puntitos más y con mucha humildad y mucho trabajo. Seguimos demostrando a todos los que nos creen en nosotros el por qué estamos en la liga. Cede el círculo de un bosco 3-0, Calaveras Club de Fútbol. A disfrutar el fin de hoy y a pensar la próxima semana. Cuando realmente te quieren en un sitio y hay que darlo todo por un escudo y unos colores. Y eso fue una parte de esta casa. Y masacar que no te ha querido. Leña almeno, leña almeno no, leña al mono. Armendo, leña almeno. Estoy totalmente de acuerdo. Leña almeno. Leña almeno. Tengo una nueva película con el nombre de Mendo. Mendivas. A ver, espérate, voy a ver yo lo delfino. Que es Aníbal Leste, pero Mendivas Leste. 132. ¿Lendivas Leste? Claro, son películas con Mendo. Garbanzos remojados. El silencio de los Mendo. El silencio de los Mendo. El silencio de los Mendo. El señor de los Mendo. El señor de los Mendo. El señor de los Mendo. Estamos jugando a... El señor de los Mendo. El señor de los Mendo. El señor de los Mendo. Oye, escúchame, estamos jugando a duelo por equipo. Pues, por si... para que no busquéis la... Mendi Potter y la piedra Filosofal. Que bien he empezado yo, ¿no? Yo, me quedé grave matado, pero no. Solo es Mendo. Yo no. Mendo imposible 2. Y así te puedo durar toda noche. Acabo de liar. Acabo de liar una. Los Mendils. Los Mendils. Que son los Grenli. Los Mendils. Lomo, escúchame. Loco, el Mendo se llevó. Uhhh. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Sigamos, sigamos, por favor, que este juego me gusta. Espérate, que estoy aquí matando gente con mi... Mendo contra el mundo. Uhhh. Mendo contra el mundo. El Mendo es nuestro. El Mendo es nuestro. Jajajajajaja. Mendina o revierta. El extraño caso. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. 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 10.000 años antes de Mendo. Jajajajaja. 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 El silencio de los Mendeleos ha dicho todo eso, me ha hecho mucho gracia. El silencio de los Mendeleos. Ah, tío. Mendo, el octavo pasajero. Y ahí entramos dentro de Mendo 2. O Mendo Teus, que es Prometheus. Mendo Teus. Mendo de pal. Marcelino. Mendi 1, Mendi 2, Mendi 3 y Mendi 4. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 2, Rocky 2, Rocky 4. Coño, iba a decir un S me ha ido de la cabeza, me cago en la leche, me estáis liando. Qué pena. ¿Cómo serían? ¿Los 10 Mendo Miento? Los 10 Mendo Miento. Arma Mendo. Mendi, yo mismo y Mendo. Arma Mendo. Arma Mendo. Arma Mendo. Arma Mendo. Mendi. Está, está también Mendi, yo mismo y Mendo. Mendo. Mendo de historia X. Mendo de historia X. Mendo. Regresa Mendo 1, regresa Mendo 2. Venga, va, hombre. Venga, concentraros, hombre, que me estáis despistando. Por tan pera, ese pedazo ¡Mendelman! ¡Mendelman! ¡Madre mía! ¿Qué trabajito me ha costado? ¿Está ahí un hippie? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¿Quién está aquí tumbado? ¡El último Mendo a la izquierda! ¡Eso es por decir un chiste tan malo! ¡Pero esa es la última casa a la izquierda! ¡Ya, ya, ya! ¡La broma, hombre! ¡Escar y Mendo! ¡Forest Mendo! ¡Forest Mendo! ¡Forest Mendo! ¡Forest Mendo, qué fuerte, cabrón! ¡Mendo Gam! ¡Mendo Gam! ¡Hola! ¡Me llamo Mendo Gam! ¡Forest Mendo Gam! ¡Forest Mendo Gam! Venga, hombre, que íbamos ganando hace un momento, tío, llevamos un partidón. Ya acabas de doblegar. Dios, qué malo, tío. ¡Tirad! ¡U a V! ¡Hijo de puta! Todos son risas hasta que empezamos a perder, ¿eh? Todos son risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo está rotiendo. El mendardor. El resplandor. El mendardor. ¡Eh! ¡Qué partidaca hemos echado, eh! La última ha sido mía, la última ha sido mía. Claro, o sea, hemos sido todo el rato haciendo chistes. Esto es normal, ¿eh? Me voy a ir subir a la guarda con lo de las pelis. ¡Sube esta partida, Loro! ¡Hombre, que sí la voy a subir! ¡Así se va a llamar, películas con Mendo! ¡Hombre! Películas con Mendo. ¡Qué guapos los cascos, tío! Buena partida. ¡Mendo Listerar! ¡Eh! ¡Intelestral! Yo a vegué a los tres los primeros, cabrón. ¡Qué buena partida! Esto es normal en mí, ¿eh? Esto es normal en mí. Ya lo digo. ¡Qué mala partida, ¿verdad, Garbacito? ¡Qué mala partida! ¿Qué? Es verdad. Páquete de ayuda auxilievers no rest experiencia. Esto es así. ¡FlústF! Polvo no. Polvo no. Polvo... Polvo. Polvo.